Las autoridades capturaron a alias Camilo, quien habría participado en el hurto a un ciudadano en una panadería de Valledupar. Este hecho quedó grabado en las cámaras de seguridad del sector. En las últimas horas fue capturado un individuo con el alias de Camilo. Esa persona, de acuerdo a los directos materiales que se venían recolectando, había participado en un hecho público de hurto en días anteriores. A esa persona, en su momento de la captura, se le halló un arma traumática modificada para munición 9 milímetros. Esa persona se muertó por su disposición de autoridad competente para definir su situación de vehículo. Estamos llamando también a los jueces para que también decidan su situación jurídica rápido con la fiscalía para que esta gente también puedan irse para otras cárceles porque ya no caben en la permanente. Se va a firmar un convenio, el alcalde así lo tiene, pagado también por el alcalde y por los impuestos de acá de Valledupar para que se lleven unos 250 o 300 los que están allí y los repartan para tener la capacidad de los otros que llegan como los que capturan todos los días, como el que se capturó anoche, se capturó ayer. Que de pronto ustedes saben, el que salió en el video, que sale como cacheteando y humillando al señor, fue también detenido. Entonces yo creo que cuando tenemos las evidencias, tenemos claro, tenemos que poner otras cámaras en otros sitios para mirar eso y averiguar e investigar, sabemos en dónde y lo vamos a hacer junto con la policía y de igual manera con la inteligencia y tenemos que decirle es ahí y vamos por ello. Pero bueno, eso es articulado y lo vamos a hacer con un seguimiento permanente día a día. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy hackeando al Guasá mi novia. ¿Y tú sabes cosas de esas de hacker? Obvio, también hackeo mi futuro, ya hackeé la página de la universidad, esta semana me gradué, eso que voy en segundo semestre a pena. Ay, ¿tú cómo no haces esa vaina? Hay con Sintacti Digital, papi, con su Academia de Desarrollo de Software para aprender a programar, está la matrícula abierta para todo el que quiera aprender y te puedes ganar 100 barras si quieres ganar con el dinosaurio ese cuando se va al internet, el dinocón. Bueno, ven para allá, quita toda la información abajo. Ay, me están pegando calles, me están pegando calles, por eso no me querías aquí, ¿verdad? ¡Anda! Ahí te viste. ¡Arro!